hablando de sexo hola que tal amigas bienvenidas a otra charla en mujeres hablando de sexo hoy como ven tengo mi primer hombre invitado él es francisco fortuño autor del blog el síndrome de la mochila si alguno de ustedes me siguen traviajar seguramente ya lo habrán visto por allí pues él es nómada digital lo he querido invitar a hablando de sexo porque uno de sus objetivos y proyectos es trabajar con hombres para ayudarlos en su camino de evolución y aceptación además porque francisco es un apasionado del tantra una técnica que lleva practicando hace unos años y es justo de eso de lo que vamos a hablar hola francisco cómo estás hola diana encantado aquí de hablar contigo otra vez qué rico verte bueno qué tal si empezamos con este tema que tiene como muchas cosas y nos empiezas por contar pues qué es el tantra puedes saber es interesante no yo llegué un poco te voy a contar un poco cómo llegué yo a él porque porque tiene parte de historia también no yo hice un curso de profe de yoga un teacher training de yoga en india en 2014 en octubre de 2014 y bueno empecé empecé como a meterme más profundamente en esto del yoga el curso de profesor es muy intenso no es como un mes 8 o 10 horas al día son 200 horas en un mes y estaba en rishikes en india y allí me hay muchas librerías espirituales y tal y me llamaron la atención un par de un par de libros de tantra ya había leído otro libro que se llama tantric quest en español se llama tantra de un escritor llamado daniel odier un francés y eso era eso era como una novela no en la que hablaba de un francés que se iba a india y allí se conocía a una tántrica en la montaña y bueno contaba sus experiencias como ella le iniciaba en todo este mundo entonces yo ya fui con esa curiosidad y ahí en india compré un par de libros y me pareció muy súper interesante no y entonces intenté bueno pues como que empecé a practicar un poco y era muy difícil no porque hay una parte física y que si no te la explican en persona es como difícil aprender la de libros entonces bueno decidí que quería aprender eso y busqué una escuela que lo enseñara en asia y ahí encontré un lugar en copangar una escuela que se llama gamma donde había varios varios talleres varios workshops que hacían en enero y para allá fui y esto fue pues enero de 2015 y bueno después de eso he pasado en total casi este año pasé cinco meses el año pasado pasé otros tres meses en la isla practicando y aprendiendo haciendo diferentes talleres diferentes enseñanzas y de ahí vino un poco un poco mi curiosidad no y sobre todo venían porque yo había tenido una relación bastante larga con una chica y al final pues un poco como que se acabó un poco la atracción no y nos queríamos mucho pero como que esa parte fue 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 empeorando y tal no y entonces yo llegué un poco al tantra buscando una una solución a eso no y luego descubrí que era eso y que era un montón más de cosas no entonces cuando hablamos de que es el tantra el otro día yo hice una entrevista en mi blog en el síndrome de la mochila hice una entrevista evolucionante a uno de mis maestros a rafa manacorda y voy a utilizar un poco la la definición que él me dio no porque me gustó mucho y él hablaba de que si tuviéramos que traducir la palabra tantra en una palabra sería entramado entonces es un poco lo que quiere decir es que es una filosofía o un sistema de conocimiento que habla de que todo está relacionado digamos que todas las cosas del universo tienen tienen relación entonces se podría también definir muy bien como una espiritualidad holística holística en el sentido de que acepta todo muchas de las de las religiones o de los caminos espirituales por ejemplo el budismo o simplemente el cristianismo digamos que renuncian a algunas partes no a la parte sexual a la parte física los budistas se centran mucho en desarrollar los chakras de arriba no en meditar y digamos que hay una parte más terrenal del día a día de la que de la que se olvidan un poco no entonces el tantra la diferencia que tiene respecto a otros a otros caminos espirituales es que recoge todo acepta todo y además todo se puede utilizar no entonces el tanta reúne pues cosas relacionadas con la nutrición o por supuesto con el yoga pero también utiliza astrología la sexualidad claro que es una de las partes como que más más publicidad tienen no la mayoría de gente relaciona al tantra con eso aunque en realidad dicen que solamente el 5 o el 10 por ciento del tantra está relacionado con la parte sexual o sea que hay una variedad mucho más grande tiene que ver también con las formas geométricas como son los yantras que se utilizan para meditar o los mantras que son sonidos que se repiten entonces digamos que es creo que lo mejor es eso no una forma de espiritualidad holística en la que se acepta todo y en la que se utiliza todo no y sobre todo que se utiliza esa energía sexual para para crecer más rápidamente no como para para impulsar si yo te preguntara a ti qué es la cosa más impresionante que tú crees que pasa en el mundo que diría la cosa más increíble que ocurre es una pregunta difícil pues como el fenómeno más más increíble que ocurre en este mundo pues sería lo típico el amor bueno yo diría o seguramente si te dejara un poquito más de tiempo pensarías que es como el nacimiento de un niño no como crear una nueva vida porque realmente pues tú te juntas con tu pareja o con quien sea no y los dos juntos sois capaces de crear una nueva vida no o sea realmente eso es lo más cercano que estamos a ser a ser dioses o algo no o sea te juntas con alguien y de ahí de dos tal aparece una no un eso se hace un feto un bebé y al final se convierte en una persona entonces tú piensas si esa energía y eso está provocado por la energía sexual no que esa energía sexual es capaz de crear vida que no va a ser capaz de hacer ¿no? o sea imagínate utilizar esa energía para concentrarte o para pedir algo para cualquier cosa que tú quieras ¿no? por supuesto si es capaz de generar vida es capaz de de hacer cualquier cosa cualquier cosa si es que más o menos eso sería una una definición pero ya te digo son muchas 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 cosas yo estoy nada más que descubrir o sea que es un camino para para toda la vida creo claro bueno y a qué edad uno puede empezar a practicarlo o sea desde pequeñito yo creo que realmente no creo que haya ningún límite de edad de hecho supongo que cuanto antes empieces mejor pero sí que es verdad que hay una parte del tantra que tiene que ver mucho con uno mismo ¿no? con una práctica personal de crecimiento de autoconocimiento de conocer tu cuerpo de conocer de reflexión personal ¿no? entonces sí que es verdad que a lo mejor a ver yo conozco por ejemplo tengo un compañero ahí en Tailandia que tiene 22 años y está ya metido allí ha hecho un pulso de profe de yoga ya o sea tiene una lucidez el chico impresionante ¿no? con 22 años está casado ya yo lo oigo hablar y es como wow este con 30 está iluminado ya ¿no? además una claridad de objetivos pero generalmente la gente que llega a esto es más mayor ¿no? porque vienen la gente sobre todo que yo conozco que se ha acercado al tantra generalmente es o para curar algo porque ha tenido algún algún algo problemático algo difícil alguna enfermedad o alguna algo traumático digamos o por o por curiosidad ¿no? y la curiosidad normalmente le sale a uno cuando ya ha experimentado un poco y de repente piensa uy pues sí y si hubiera algo más y si entonces como que necesitas un tiempo entonces yo la mayoría de gente que conozco que practica y eso que están allí sobre todo en Koh Phangan en Tailandia suelen estar alrededor de los 30 ¿no? pero realmente cuanto antes conozcas esto mejor ¿no? mucho mejor porque tienes más tiempo para practicar y para llegar más profundo bueno además como dices que es un conjunto de de factores ¿no? la alimentación la espiritualidad y bueno la parte sexual pues bueno está genial también empezarlo desde desde joven ¿no has conocido todavía subamos familias? o sea hombre y mujer que o dos hombres que tengan hijos y que y que practiquen tantra y que a sus hijos se los estén ¿todavía no has? he conocido parejas que sí que tienen hijos ya pero que los hijos son muy pequeños pero bueno sí que he visto por ejemplo he estado a ver el tantra es un camino que es paralelo al yoga ¿no? al final hay veces que lo definen como el yoga sexual ¿no? o algo así el yoga de la sexualidad que en parte cuando yo una vez fui a hablar con el swami de la escuela donde estudio el digamos que el la persona más importante espiritualmente de la escuela y hablando un poco de las cosas y tal hubo una cosa que él me dijo yo le dije estaba en un momento allí como con muchas cosas y tal y le pregunté ¿no? como que a veces se me iba un poco de las manos tal y él me dijo que no se te olvide nunca que yoga es de paz me dijo ¿no? yoga es el camino y el tantra es una forma de hacer que sea más rápido entonces al final tú tienes que volver siempre al yoga ¿no? porque el yoga es lo que con lo que tú encuentras el balance digamos que el yoga sobre todo el hatha yoga sirve para para balancear tus dos lados el lado del yin y el yado yang ¿no? tu lado femenino y tu lado masculino como que unirlos los dos yoga significa unión al final entonces es unir los dos y el tantra lo que te enseña es a irte al extremo de tu polaridad al extremo masculino si tienes una polaridad masculina o al extremo femenino si tienes una esencia sexual femenina ¿no? para que haya más atracción para que haya más pues eso una atracción mayor o una polaridad mayor que se llama entonces esto de las parejas pues ya te digo sí que conozco algunas y a lo mejor los niños están allí cuando estamos haciendo bhakti yoga cuando se está que está cantando mantras o sea que realmente esos niños ya están están en un ambiente que cuando sean un poquito más mayores sí que lo van a lo van a ver ¿no? pero claro mientras cuando lo entiendan ¿no? exacto y pero bueno sí que creo que es muy bonito por por la naturalidad ¿no? con la que viene porque otra de las cosas importantes que tiene el tantra es y que es muy importante al principio es cómo limpiar tus propias creencias de de que tienes sobre el sexo sobre las relaciones sobre el amor como socialmente tenemos un montón de cosas ahí que nos limitan las mujeres por un lado los hombres por otro lado pero todos tenemos un montón entonces los primeros talleres que yo hice de tantra se centraban mucho en limpiar eso limpiar las creencias de que si tienes mucho sexo eres un no sé qué si tienes poco eres un no sé cuánto si no lo haces así es porque limpiar un poco todo eso y aceptarse y a partir de ahí empezar a aprender cosas nuevas ¿no? pero si tenemos muchas cosas sociales ahí que nos empujan tú lo sabes ¿no? con el blog sí 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 así es bueno hablando de la parte sexual ¿hay diferencia entre el tantra que practica el hombre y el que practica una mujer? a ver el tantra cuando hablamos de la parte de la parte sexual por supuesto que hay diferencias hay muchas diferencias porque por la manera de aprenderlo y sobre todo por la manera de sentir yo siempre digo que la mujer es como una diosa y energéticamente es muchísimo más poderosa que el hombre entonces allí hablan de y también hay una de las cosas que dicen del tantra que es como el culto a lo femenino ¿no? a Shakti a la energía a la energía sexual a todo eso que es considerado femenino en la tradición india y en la tradición del yoga y del tantra ¿no? entonces claro que hay diferencias sobre todo porque el hombre lo primero que tiene que aprender es a no eyacular ¿no? y ese problema la mujer no lo tiene tanto digamos que básicamente la mujer casi que puede hacer lo que quiera si está con un hombre que sepa realmente con dejarse llevar es suficiente ¿no? y él le puede enseñar muy fácilmente para un hombre es un poquito más difícil porque lo primero que tiene que hacer es aprender a a superar esa barrera ¿no? y eso es complicado pero pero sí al final si lo piensas la energía masculina en ese caso es es envía digamos y la energía femenina recibe ¿no? hasta físicamente es así ¿no? hay el hombre es el que entra dentro de la mujer entonces eso se repercute también a nivel a nivel energético bueno interesante bueno además que ya ya nombró ya dijiste la no eyaculación y una de las dudas que uno tiene con el tema de la no eyaculación es pues cómo afecta que no ella cuyo nombre a la mujer o sea la afecta de alguna manera a ver por ejemplo al principio la afecta cuando un hombre está practicando le afecta porque al final muchas veces ahí en tailandia siempre se dice que do you want to practice ¿no? quieres practicar es la forma de pedirle a alguien si quieres salir o algo cuando estás en estos entornos es quieres practicar porque realmente es una práctica y te lo tienes que tomar como tal ¿no? que no quiere decir que eso le esté quitando valor y al revés ¿no? el tantra lo que hace es convertir esa relación convertir eso en algo en algo espiritual lo estás haciendo para para conseguir la iluminación o para crecer o para alcanzar estados de conciencia mayores con lo cual es una razón muy diferente a la que lo que lo haces normalmente que además te lo puedes pasar bien no quiere decir hablábamos antes de que el tantra justamente acepta todo entonces acepta el placer totalmente y cuanto más placer mejor pero pero digamos que al principio le puede afectar si el hombre está practicando pues porque a lo mejor el hombre tiene que parar a ponerse a hacer algunos ejercicios al principio se producen hasta cosas que pueden ser muy cómicas ¿no? porque a lo mejor el hombre cuando siente que que está a punto de venir pues tiene que parar y ponerse a hacer como unas respiraciones que hay y la mujer ahí ¿qué haces? y pero bueno esto es como cuando cuando uno empieza ¿no? a no sé cuando uno se saca el carro de conducir por ejemplo pues va allí con eso ¿no? y va intermitente freno acelerador y va como que tiene que hacer todo y le cuesta un montón y poquito a poco con la práctica cada vez es más fácil ¿no? y al final pues después de un tiempo ya lo hace todo tranquilamente entonces al principio a la mujer le afecta que a lo mejor tiene que ser paciente ¿no? y estar comprometida también con él y luego cuando él aprende bien le afecta muy bien ¿no? porque cuando tienes un hombre que puede que puede hacer puede alargar mucho la relación pues ella puede disfrutar mucho tener muchos orgasmos y se convierte en algo muy muy bonito ¿no? y también porque lo que te decía antes ¿no? de que el tanta tiene mucho con de culto a lo femenino ¿no? entonces hay hay rituales o hay prácticas que pueden incluir a lo mejor simplemente contemplar a una mujer durante un rato ¿no? o decirle cosas bonitas hablarle de cómo es su cuerpo decirle entonces es súper bonito la verdad que interesante bueno por ahí una pregunta que me llegó sobre el tema de 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 esto de la no eyaculación es físicamente ¿qué pasa con el esperma del hombre cuando no eyacula? a ver eso es cuando yo yo te decía cuando yo empecé estaba en India y estuve viajando con una chica y yo digamos que lo intentaba ¿no? y y todavía no sabía no había aprendido ninguna de las técnicas de sublimación que se llama ¿no? como sublimar la energía como llevarla hacia hacia arriba sacarla de ahí abajo y llevarla hacia arriba y como no había aprendido pues será un problema ¿no? porque todos lo sabemos ¿no? cuando tú estás ahí a punto de llegar y no acabas puede ser hasta doloroso físicamente muy doloroso e incluso hasta yo creo que peligroso ¿no? de hecho no sé tenemos los casos de a veces que salen de no sé de sacerdotes que acaban abusando de niños cosas así ese tipo de cosas raras al final si lo piensas es esa energía que es tan potente que hablábamos antes de que es capaz de crear vida cuando tú la 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 presionas no la dejas salir ¿no? ¿sabes? estás es muy peligroso porque es una energía muy 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 fuerte ¿no? entonces pues eso cuando cuando tú estás teniendo una relación sexual si no sabes mover la energía se queda como ahí y puede ser de verdad físicamente doloroso entonces con varias técnicas de 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 respiración con asanas con 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 práctica digamos con posturas aprendes a mover esa energía hacia arriba y a crear como círculos energéticos en los que esa cosa se va de ahí ¿no? la energía digamos el el sentir siempre digo que es como imagínate que empiezas a sentir como que tienes una naranja y eso va creciendo se convierte en un melón y al final es una sandía gigante y o bien sale o bien hay que hacer algo con eso porque si no es es de verdad tienes una energía ahí que 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 te puede hacer cualquier cosa entonces pero bueno lo que tú preguntabas era físicamente yo tengo una historia con eso y es que fui a hacerme unos análisis el año pasado cuando cuando volví fui al médico y y nada pues le estuve explicando que quería hacerme unos análisis tal y y entonces bueno pues me le estuve contando un poco lo que hacía el médico pues se reía bastante porque es un hombre mayor y le parecía todo como muy raro ¿no? cuando yo le hablaba de estas cosas y al final me dijo bueno dale pues tal total que el día que hice los análisis no me acordé de dar la orina la primera de la mañana ¿no? entonces me fui a hacer yoga y luego y luego hice la la muestra de orina entonces fui allí me hice los análisis y a las dos o tres semanas voy a verlos eso y el hombre empieza allí tenía su informe empieza a mirar y de repente me dice uy 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 tienes proteínas en la orina y yo como mierda y yo ya le dije ya esto no puede ser esto no podía ser bueno ya lo sé mierda esto no está bien y yo pero y eso y entonces sigue mirando y me dice ¿cuándo te vas? y yo me iba a los dos o tres días de viaje no no pues tienes que quedar y que hacer pruebas y yo no mire y entonces me dice no tienes espermas en la orina y yo como mierda no puede ser tal entonces le dije mira le dije yo es que no 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 ya culo ¿no? y el tío me mira así ¿qué haces? ¿eso por qué? tal total que le empieza a explicar todo esto y me dijo bueno pues entonces ya ya sabes ¿no? entonces luego me acordé de que aquel día que estuve haciendo yoga estaba haciendo una técnica que se llama Udianabanda que es como metiendo la barriga y notas como toda la energía sublima y en aquel momento que era al principio cuando empecé a practicar yo notaba como que eso es como metiendo la barriga hacia adentro ¿no? y hay un momento en el que yo notaba como si fuera una gotita que se iba a la uretra ¿no? y que luego al hacer pis pues salía ¿lo sentías? sí sí se puede sentir hasta físicamente entonces yo realmente me preocupé mandé un mail a gente de algunos profesores avanzados algunos compañeros más avanzados ¿no? y les pregunté oye mira me está pasando esto ¿esto es normal o hay algo raro? y me dijeron no no es totalmente normal digamos que el cuerpo tiene un momento una transición en la que sigue creando y cuando se llena digamos que eso es como si fuera pues una botella ¿no? se llena y cuando se llena tiene que pasar algo entonces haciendo esa práctica lo que hacía es que se escapaba digamos pero yo creo que eso fueron los igual 4, 5, 6 primeros meses y ya hace muchísimo tiempo que no lo siento entonces yo creo que lleva un momento en el que eso simplemente se reabsorbe no ocurre nada simplemente pues se reabsorbe y ya y se va reciclando pero ya te digo que no hay nada físicamente no hay nada extraño que pueda, nada malo que aparte del susto que yo me llevé no hay nada malo que pueda ocurrir vamos que yo sepa por supuesto claro, sí claro además yo creo que también es una cosa mental ¿no? o sea porque estamos acostumbrados a que es que tiene que haber eyaculación porque si no no hay placer o sea o no hay orgasmo si no hay eyaculación sobre todo en los hombres ¿no? entonces el hombre no sé o sea si tú le dices no eyacula o sea le empiezas a hablar de estas cosas como que se queda como que bueno entonces es que si yo no eyacula pues no voy a sentir placer o sea entonces ¿qué sentido tiene tener sexo? claro y al principio un poco la situación que tienes es esa yo al principio cuando empecé a veces no sé te ponías en la cama con alguien y al principio es difícil realmente no es fácil porque estás ahí y llevas toda tu vida haciendo una práctica que de repente vas a cambiar ¿no? entonces digamos que lleva un tiempo de asimilarlo y es difícil porque además el hombre utiliza la eyaculación para muchas cosas ¿no? o sea el hombre sobre todo no solo con relaciones sexuales también masturbándose ¿no? al final lo utilizamos como cuando estás muy estresado, cuando estás cansado no te puedes dormir, cuando emocionalmente estás muy sobrecargado es una medicina digamos ¿no? y cuando vas a un hombre y le dices vas a dejar de eyacular es como que como que me estás diciendo que le vas a quitar el caramelito ¿no? pero ¿qué estás diciendo? ¿te estás loco? ¿esto cómo puede ser? entonces digamos que hay que ir muy poco a poco con esto y tiene que ser algo muy personal ¿no? como una decisión personal de alguien que no se puede empujar por ningún otro lado pero sí que es verdad que en el momento en el que tú eliminas la eyaculación lo que ocurre es que nosotros tenemos, le hemos enseñado al cerebro que eyaculación y orgasmo es lo mismo pero no es verdad, la eyaculación es algo muscular que ocurre ahí abajo y el orgasmo es algo que ocurre aquí y en otras partes del cuerpo pero a base de hacerlo a la vez le hemos enseñado eso entonces durante muchos, durante varios meses, depende de cada uno tienes que aprender a separar eso, orgasmo de eyaculación y eso cuesta mucho porque físicamente tienes ahí un camino en el cerebro que lo ha enlazado que es muy profundo, así es que cuesta bastante pero bueno, si se puede ¿no? y lo que pasa, claro, cuando tú ya no te metes en la cama con alguien para buscar esa eyaculación al principio pasa que estás ahí en la cama y dices ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿no? que ya se lo está pasando muy bien y yo estoy aquí para decir que estoy haciendo un voluntariado aquí ¿no? como que es un poco y a mí me ha pasado de pensar ¿esto qué es? ¿no? y al principio yo decía esto no tiene ningún sentido ¿no? y la primera vez que hice un curso de masaje tántrico y tuve mi primer orgasmo en todo el cuerpo ¿no? mediante un orgasmo energético, no físico de hecho no tenía ni una elección ¿no? era como moviéndote la energía y en ese momento dije ¡guau! ahora ya entiendo lo que estamos haciendo porque al principio como renuncias a tu orgasmo estás un poco allí como que pues aquí estamos ¿no? pero eso te ayuda a empezar a apreciar otras cosas porque al final cuando tú te metes en la cama normalmente es con un objetivo es con un objetivo de conseguir el orgasmo y de eyacular ¿no? entonces cuando eliminas eso de la foto de repente aparece un mundo de cosas nuevas que no podías antes mirarlo porque antes estabas pensando en qué, cómo, cuándo y vas a acabar y cuando ya no vas a acabar es como que ¡guau! y ahora puedes realmente disfrutar de cada momento ¿no? y disfrutar de otras cosas mucho más sutiles como no sé, oler, tocar como cosas mucho más que antes no le prestabas atención porque estabas esperando al premio grande claro, y yo creo que también te preocupas más por tu pareja porque también dejas de pensar en ti y piensas también en el placer de ella, creo yo yo te iba a preguntar cuando mencionaste el tema de la masturbación cuando estás en esto, entonces no te masturbas o igual te masturbas puedes, a ver, lo que puedes hacer es tu práctica personal de hecho al principio es muy importante hacerlo porque tienes incluso que aprender a como que fortalecer todos los músculos de aquí el perineo, toda esa parte de la musculatura la tienes que fortalecer porque es una musculatura que no utilizamos y eso sobre todo para las mujeres es súper importante aprender a bueno, aprender no, practicar ejercicios para... para el suelo peluca exacto, para tener mucha musculatura ahí y eso va a hacer que tenga orgasmos mucho más poderosos y mucho más potentes y el hombre para poder contener digamos, y para tener esa fuerza crear un poco de de conciencia de esa parte que es una parte a la que no le prestamos mucha atención y eso hace que puedas que puedas contenerte más y entonces al principio a ver, es raro porque yo me acuerdo la primera vez que me puse digamos que a masturbarme sin pensar que iba a eyacular y era ridículo era como diciendo ¿pero qué estás haciendo? o sea, te estás calentando a ti mismo para luego quedarte con las... o sea, no tenía... era algo completamente absurdo no tenía ningún sentido pero ahí se produce algo también ¿no? que de repente te das cuenta de que estás haciendo una práctica en la que tú te estás dando amor digamos, te estás cuidando te estás cariciando sin ningún objetivo simplemente por el mero hecho de eso ¿no? y es como un cambio muy bonito de mentalidad de decir ¡guau! yo no lo había hecho hecho en mi vida ¿no? yo utilizaba esto para descargar y ya y de repente es como ¡guau! entonces cambia mucho porque ya no es algo que puedes hacer en tres minutos o en cinco minutos ¿no? necesitas tu tiempo necesitas... porque lo que haces es pues mover esa energía y... y a lo mejor al final haces yoga o te sirve para para meditar mucho ¿no? cuando consigues elevar esa energía alcanzas estados de conciencia como mucho más mucho más altos que son... es... es muy interesante vale y bueno también hablabas del tema de la alimentación o sea que o sea todo esto es un conjunto ¿cambió mucho tu alimentación también desde que practicas el tantra? a ver yo cuando empecé a hacer yoga dejé de comer carne por ejemplo más motivado por el yo yo tuve siete años una novia que era vegetariana e intentaba que yo dejara de comer carne y no había forma yo iba a comer carne yo me iba a Suiza que yo era de Suiza y me llevaba mi longaniza mi jamón escondido en la mochila por si acaso no me daban carne y poco a poco sobre los años empecé cada vez a comer menos 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 y cuando empecé a estudiar yoga dejé de comer carne del todo ¿no? y a nivel claro que hay una cosa y es que todo lo que sea tóxico digamos pues el alcohol el tabaco comer cosas muy pesadas como es por ejemplo la carne lo que hace es que tu energía se haga como más pesada ¿no? entonces cuando tú dejas de comer eso cuando a lo mejor comes menos en España por ejemplo comemos mucho 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 ¿no? cuando nos juntamos sobre todo y así social comemos mucho más de lo necesario entonces después de una comida como esa es como ¡guau! te sientes súper pesado por ejemplo sería el peor momento para tener una relación sexual tántrica ¿no? después de haber comido o sea todo lo que tenemos estipulado en nuestra sociedad que es una cita ¿no? te vas a cenar comes un montón bebes vino cerveza no sé qué y luego te vas a la casa y luego es cuando empiezas ¿no? eso va contra todas las reglas del tantra o sea el tantra sería al revés me levanto hago un poquito de yoga desayuno ya dos o tres horas después me junto con la persona tranquilo fresco con toda mi energía y entonces es cuando hago la práctica digamos ¿no? pero con todo el estómago pesado y eso y sobre todo es un tema de al principio cuando empiezas a practicar yoga se pone mucho el foco en purificarse ¿no? en limpiar los naris que son los conductos energéticos que hay en el cuerpo ¿no? para que la energía pueda fluir mucho y pues comiendo por ejemplo mucha carne es tampoco quiere decir el tantra acepta todo incluso hay rituales tántricos en los que se utiliza un trocito de carne o se ve un poquito de vino o sea que no es que esté en contra de nada ¿eh? ni del alcohol ni de la carne ni de nada pero sí que es verdad que es algo que tú notas ¿no? yo hago hago alguna desayuno de un día y y por ejemplo el día después si yo echo yoga por ejemplo por la mañana y almuerzo o desayuno y ya no como hasta el día siguiente esa práctica de yoga del día siguiente después de 22 horas sin comer es súper puedes notar la energía súper ligera porque no tienes esa pesadez ¿no? entonces sí sí que cambia mucho pero yo creo que ahí es la parte del yoga también ¿no? pero bueno esto es un poco lo que vaya cada uno ¿no? hay gente que necesita por ejemplo comer carne y hay gente que no o sea que creo que es más como afecta a cada persona no hay reglas así muy estrictas estrictas claro vale bueno ahorita que mencionas lo de la práctica y esto me queda la duda de si las relaciones sexuales cuando estás con tu pareja que practica tantra entonces son larguísimas o sea el tema de los rapiditos no existe aquí a ver puede haber rapiditos pero claro hemos dicho que el tanta acepta todo así es que aquí vale todo pero sí que es verdad que se convierte en una especie de ritual de hecho hay muchos rituales el tanta tiene un montón de rituales el maituna es uno de ellos a lo mejor un ritual en el que se hace un trabajo en todos los chakras otro ritual en el que se hace por ejemplo la transfiguración que es sentarte enfrente a la pareja y ver la divinidad que hay detrás de esa persona si es una mujer ver el shakti ver la energía femenina que hay detrás y si es un hombre ver el shiva ver la energía masculina entonces son ejercicios que requieren de tiempo que no se pueden hacer bajo estrés tiene mucho que ver también con la relajación sobre todo para la mujer al final una mujer que no esté relajada que no esté tranquila que no se encuentre en un ambiente seguro en un entorno tranquilo normalmente lo tiene muy difícil para disfrutar realmente y eso es lo que pasa un poco en la vida moderna que vamos locos corriendo de aquí para allá y no nos damos el tiempo de eso entonces una práctica sexual auténtica puede durar varias horas porque a lo mejor empieza con un ritual en el que haces una consagración digamos que todo lo que vas a hacer lo envías hacia lo divino a la conciencia universal a Dios o a quien tú quieras digamos ahí no hay esto no es una religión digamos entonces tú puedes enviar esa energía a quien tú creas o lo que sea si tú crees que hay algo por ahí más alto que nosotros y luego pues a lo mejor hacer una transfiguración luego a lo mejor darte un masaje de media hora o de una hora o lo que sea y luego a lo mejor empezar con una práctica sexual que a lo mejor tiene penetración o no o sea que digamos que es un abanico de cosas que normalmente si requieren de mucho tiempo pero bueno esto es como todo cualquier cosa que puedas hacer es mejor con el yoga siempre te dicen que es mejor ponerte a hacerte dos saludos al sol porque no hacer nada y además casi siempre que empiezas con dos saludos al sol acabas haciendo más el paso más difícil es el de abrir la esterilla y ponerse pues con esto es igual cuando tú ya estás en la cama con alguien y estás a gusto lo normal es que se extienda pero sí de hecho mucha gente ahí en Copangal donde yo vivo las parejas no viven juntos no comparten casa cada uno también como es muy barato pues cada uno tiene su casa porque si no podría pasar esto que estarían todo el día ahí porque además no acabas nunca digamos que normalmente una relación sexual normal acaba cuando el hombre eyacula porque ahí separa todo sube la energía y llega un momento en el que baja la energía y él necesita un rato lo que sea más o menos tiempo pero necesita un tiempo como para para generar otra vez esa atracción y esa energía en este caso tú piensas que tú subes, subes, subes y te quedas ahí entonces es otra vez y otra vez y estás siempre a un segundo de volver a empezar entonces al final te conviertes en un no sé al final como que te quedas en ese estado por eso ves a la gente tan feliz pero sí esto es para gente con un poquito de tiempo que le quiere dedicar de verdad atención a esta parte sí, sí, sí de hecho por eso hay tanta insatisfacción en las relaciones muchas veces porque es que se dice por ahí que las mujeres necesitamos como 20 o 25 minutos para llegar al orgasmo y la relación sexual dura 10 o 15 minutos pues claro él llega y uno queda como que bueno mirando para el techo porque a mí todavía me falta tiempo claro ese es uno de los principales beneficios para una mujer con un contártico que por lo menos va a tener tiempo y a lo mejor pues una dedicación mucho más explícita porque no están yendo a ningún sitio no hay prisa por nada entonces es otro además si siempre se va a mantener ahí exacto que en ese momento puedes acabar pero a lo mejor a lo mejor pasa en una relación que llegas a un punto en el que la energía cuando pasa de Anakata Chakra del Chakra del Corazón ya a lo mejor cuando sigues subiendo ya a lo mejor no es nada físico como que ya la relación como que la elección se para se acaba y a lo mejor como que te quedas meditando y luego de repente vuelves otra vez y puedes empezar otra vez o sea que es ya como una como una onda que puede que puede durar sí bastante claro bueno además que se dice que las mujeres somos multiorgásmicas ¿no? entonces con esto también ellas podrán disfrutar porque muchas dicen ay y nosotras somos así y yo nunca lo he pues claro o sea como lo o sea si a duras penas llegas a un orgasmo en una relación sexual normal tal vez lo que necesitas es un hombre que sepa de estas técnicas para que te vaya llevando orgasmo tras orgasmo y ahí descubras sí yo he visto muchas muchas mujeres que he conocido allí en Copangán y hablando allí se habla mucho de estas cosas porque al final la gente se está descubriendo está está aprendiendo un montón y esta conversación que estamos teniendo nosotros es bastante fácil tenerla ahí ¿no? la gente está abierta y y hablas con mujeres pues que a lo mejor venían de tener algún algún trauma no a lo mejor una violación pero bueno pues relaciones insatisfactorias alguna mala experiencia o a lo mejor mujeres que estaban muy poco en contacto con su lado femenino porque trabajan en un ambiente muy masculino de objetivos de mandar y tal y de repente cuando llegan allí y y se dan por ejemplo su primer masaje ¿no? un masaje tántrico que 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 es un masaje también en esas zonas de repente es como que ¡guau! se abren ¿no? y de repente empiezan a conocer cosas de su cuerpo de las que no sabían que son capaces ¿no? realmente la mujer es es una diosa con una energía infinita que que es capaz de de cosas increíbles que la que la mayoría de mujeres no han experimentado nunca o a lo mejor una vez ¿no? una vez tuvieron un día que estaban muy relajadas y quedaron con un hombre que tal de repente tienen una experiencia que dicen ¡guau! pero luego no pueden no saben volver no saben cómo volver a eso pues el tantra digamos que te te puede ayudar a eso ¿no? a saber cómo llegar ahí cómo volver cómo volver a eso pero en el tantra hablan de que de que existen siete diferentes orgasmos para las mujeres ¿no? entonces es es una locura o sea que sí la verdad que es una es un mundo para explorar sobre todo para las mujeres y se nota mucho por ejemplo en mujeres que tú ves a lo mejor llegar a la isla y están como cerradas como que no las ves con mucha luz y al cabo de dos tres meses las ves y es como de ¡guau! ¿cómo está aquí en él ¿qué le ha pasado? y sí la verdad que es muy sanador esta parte claro porque yo creo que igual eso es lo que nos falta a muchas mujeres o sea cuando tú te amas te aceptas te reconoces o sea es que eso es lo que irradia y eso es lo que otros van a ver esa seguridad en ti y pues obviamente lo que tú dices te van a ver de otra manera que antes no te veían sí dice hay un escritor que se llama David Deida que es un americano que habla mucho de este es muy bueno porque lo que ha hecho es coger muchas de estas tradiciones orientales de estas enseñanzas orientales y adaptarlas un poco a la parte bueno al oeste a la gente aquí de nosotros entonces es americano y ha sido el único capaz de o bueno fue el primero capaz de coger todas estas cosas y envolverlas de una manera en las que no suena machista en las que se puede entender y que la gente no es como energía esto que es divinidad ¡guau! esto que cosas son él ha sido capaz de generar un vocabulario que la gente puede entender tiene un libro muy bueno que para hombres es buenísimo que se llama The Way of the Superior Man el camino del hombre superior en español y tiene varios también tiene uno para mujeres también que no recuerdo cómo se llama y varios de sexualidad como para los dos de pareja y es muy bueno porque lo pone muy bien y él siempre habla de eso de que la mujer la energía femenina no la mujer la energía femenina lo que hace es irradiar esa luz ¿no? y esa es la luz que la energía masculina va buscando va buscando siempre te voy a decir una anécdota muy divertida cuando te acuerdas el caso Clinton ¿no? aquella historia de Clinton con Monica Lewinsky y todo eso pues cuando le preguntaron a Clinton por qué lo había hecho con esa chica que no era una chica muy espectacular y dices el presidente del gobierno si tiene que ser infiel pues puede ir con cualquiera ¿no? y le preguntaron por qué lo había hecho con ella y él dijo cada vez que entraba en la habitación la llenaba de luz digamos que él estaba con Hillary que es una mujer bastante masculina y muy fuerte y de repente llegaba la chiquita allí lo miraba como Mr. President y él era como ¡guau! y era como todo luz ¿no? y esa es muchas veces la luz que va buscando lo masculino y para una mujer tener esa luz primero se tiene que querer lo que tú has dicho se tiene que querer mucho y estar muy feliz con ella misma y entonces la pueden querer otra persona y a partir de ahí es todo como florecer ¿no? sí sí qué bonito antes de que se me olvide había leído por ahí el tema de los orgasmos secos en los hombres o sea de que al no eyacular o sea porque hablando del final feliz de los hombres con la eyaculación pues cuando no hay eyaculación ustedes igual pueden tener satisfacción o sea no es que el que no tengas orgasmos entonces o sea eyaculación lo que decíamos que la eyaculación es igual al orgasmo igual sientes placer o sea sientes placer y sientes como bueno lo que se conoce como orgasmos secos a ver lo que pasa es que el orgasmo como eyaculación o sea como ese placer concentrado en ese lugar eso no lo tienes porque eso no ocurre pero sí que hay un punto en el que esto se explica de normalmente cuando quieren enseñar a los hombres lo que te dicen es que tú te imagines como una gráfica de tu placer y que estés entre el 50 y el 70% de tu placer que nunca pases del 70% porque cuando llegas al 70% 80% 90% 100% ahí está lo que se llama el punto de no retorno que es un punto en el que ya se te fue entonces claro lo que te dicen al principio es que estés entre 50% y 70% que vayas como ahí y 70% y paras un poquito respiras haces un movimiento cambias de posición como cosas así y entonces lo que pasa con eso es que ese 70% si tú eres capaz vas un poco jugando siempre viendo el 70% y un poquitín más y hasta dónde puedo llegar y un poquito más y un poquito más y un poquito más y digamos que ese 70% va subiendo va subiendo va subiendo y llega un momento en el que ese 70% es más que lo que era el 100% antes y ahí es cuando puedes empezar a tener esos orgasmos en el cuerpo que son de la cabeza exacto sobre todo al principio yo recuerdo la primera vez que sentí la energía así como en Anahata Chakra que me quedé mirando a la chica y yo en mi cabeza pensaba me he enamorado pero pensaba no puede ser porque era una chica que me gustaba pero no sé no habíamos estado mucho juntos y tal pero yo la miraba y decía wow y yo le decía no, no, no como tenía ahí en la cabeza wow esto que es y era justo eso la energía llegando ahí y provocándote esa sensación de como cuando te enamoraste con 15 años la primera vez y mirabas a la chica o a la chica y era como wow esa pureza es ese amor incondicional súper limpio y cuando sigues subiendo pues por ejemplo a mí me gusta mucho la meditación después porque tienes la energía muy arriba y te puedes concentrar de una manera y alcanzar estados a lo mejor que yo hice un retiro de silencio de 10 días y creo que en 10 días hablando meditando o sea sin hablar meditando 8 o 10 horas al día hubo un par de momentos en los que como que noté que llegaba por ahí a algún sitio pero flashes y sin embargo pues con la práctica sexual hay muchos momentos en los que estás así como en un estado de éxtasis de verdad de estar en el nirvana que llaman hombre no tanto no creo que tan lejos bueno realmente es el objetivo yo no estoy nada acerca de eso pero bueno sí que son estados muy bonitos y sobre todo todo porque es es otro es otra es diferente yo creo como ya no estás yendo a eso es como bueno empieza a cambiar mucho todo lo que todo lo que hay en tu cabeza y las razones a lo mejor por las que te metes a alguien en la cama también y los estándares por ejemplo eso también cambia un montón bueno eso está súper interesante hay muchas cosas y bueno hay muchas creencias que tenemos que trabajar lo que tú dices cuando entras a hacer esta práctica que hay muchas creencias que se rompen o tabúes también o cosas de la religión de la educación que tenemos y que hay que ir reaprendiendo para poder vivir la sexualidad de otra manera ¿no? sí me parece favoroso el primer taller que hice me acuerdo uno de los ejercicios que más me costó los talleres no son sexuales digamos que bueno lo que yo he hecho supongo que habrá algunos que sí ¿no? pero los que yo he hecho en esta escuela en Adama es más sobre todo al principio pues eso ver esas creencias aprender un poco la parte teórica y luego hay prácticas también haces un ritual en el que te coges las manos te miras a lo mejor haces un masaje de chakras pero nada realmente con desnudez o algo así y recuerdo un ejercicio que me costó un montón de hacer y en ese momento pensé que era súper estúpido nos dijeron que escribíamos en una hoja una fantasía y yo ya empecé y ya me costó como de fantasía y ya bueno como que escribía algo y luego nos dijeron bueno pues ahora hacer una bola con el papel os ponéis en grupos tiráis la bola en medio y uno del grupo va a tomar el papel y lo va a leer yo lo pasé fatal y yo pensaba pero por qué o sea qué tontería lo pasé le puse súper rojo una vergüenza me dio increíble y yo pensaba pero por qué es esto sabes es una tontería hubo ejercicios mucho más personales pues a mí eso me costó bastante y cada persona pues te da esa oportunidad de ver dónde están tus este año volví a hacer el mismo taller y recuerdo cuando estaban hablando de Sexongrupo por ejemplo y recuerdo que pensaba estoy en el mismo sitio que estaba el año pasado porque me está otra vez como costando sabes porque guarrada y tú mismo te estás viendo las cosas que te dices a ti porque es un poco lo que te han ido mandando entonces hay que lo que tú has dicho hay que reprogramar y empezar con algo nuevo y sobre todo darle cuando de repente te das cuenta de que no es algo sucio de que al revés de que puedes ser súper bonito si además haces la práctica como un camino espiritual realmente es algo increíble o sea todo el mundo el sexo es algo súper divertido y cuando das con alguien con quien congenias bien pues es algo súper divertido si además de eso puedes hacer que sea una práctica espiritual y puedes hacer que te ayude a evolucionar espiritualmente es el vamos es un chollo es una cosa increíble la verdad bueno ahí que mencionas tú estás soltero no tienes una pareja estable ni nada o sea cómo funciona para ti ese cortejo con alguien por ejemplo o sea tú siempre las buscas o sea buscas a una chica que esté en este camino o digamos si no sé si conoces a alguien y te llama la atención que no esté o sea cómo es esa interacción porque yo no me imagino el momento en llegar a tener una relación sexual y que el tipo me salga con que nos vamos a echar tres horas o algo así a ver bueno ninguna mujer se queja de eso tampoco normalmente no tenga problemas todavía a ver se producen situaciones curiosas y divertidas sobre todo con el tema de la eyaculación porque si dicen no es que no voy a eyacular algunos se crean como o a lo mejor quieren porque piensan que tú no estás disfrutando si no pero a ver realmente tampoco es que digas pues yo solo voy con tántricas porque bueno cuando estoy en Tailandia por ejemplo sí que podría ser porque hay un montón pero aquí en donde estoy ahora en Valencia aquí en España pues no no hay mucha gente tampoco que practique eso yo no conozco a nadie aquí pero sí que es verdad que vas yendo hacia una tendencia también porque si los entornos en los que te mueves pues son de gente que practique yoga sí que hay por ejemplo algunos filtros yo ahora mismo por ejemplo estar con una mujer que le da mucho alcohol o que fume por ejemplo creo que sería algo muy difícil para mí a ver que si me gustara mucho pues a lo mejor haría el esfuerzo pero como que ya sería algo sería algo como que me pararía mucho como que sí que vas buscando a lo mejor a alguien pues que a lo mejor no haya hecho tantra pero como que tenga algún tipo de sensibilidad con eso que esté en el cambio espiritual de alguna manera de la manera que sea a lo mejor practicando yoga o yo que sé o de cualquier otra forma pero sí que al final vas buscando también vas atrayendo gente o mujeres así que yo hubo un momento que solo conocía a profesoras de yoga todas eran profesoras de yoga era a lo mejor un poco lo que iba trayendo pero tampoco es que digas pues sale no yo solo me relaciono con tántricos pero porque también además es un digamos que es un regalo muy bonito también que le puedes entregar a una mujer o una mujer a un hombre compartir esto enseñarle o compartirlo juntos aprender juntos esto es un camino muy 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 bonito que además por ejemplo también yo creo que para una pareja que lleva mucho tiempo a mí me parece algo espectacular cuando llevas mucho tiempo y a lo mejor esa parte sexual empieza a ser un poco aburrida o ya no monótona monótona hacer un taller hacer algo relacionado con tantra es como de repente descubrir un mundo nuevo que no tenías ni idea y que te puede hacer de verdad es infinito porque esto no acaba nunca esto acaba si te iluminas y te desapareces del mundo pero eso no es tampoco muy fácil con lo cual es un camino que es súper amplio y que puede hacer disfrutar de esa relación como algo llevarlo a otro nivel exacto un nivel mucho más mucho más amplio si es muy interesante nosotros estuvimos en un taller de tantra en Colombia con una chica que es brasileña que daba los talleres y de hecho lo hace cada año en Colombia y bueno solamente fue un fin de semana y fue genial fue genial porque bueno te entra la curiosidad entonces empiezas a buscar libros a buscar videos a buscar información porque es que es un mundo lo que tú dices o sea es una rama demasiado amplia y bueno además son unas enseñanzas que durante muchos años muchos siglos de hecho han estado como como apagadas apartadas piensa que esto nace en India en Tíbet por ahí y en India ahora por ejemplo es uno de los países más retrógrados a nivel sexual del mundo yo creo que es uno de los países donde menos sexo hay de hecho siempre salen casos de violaciones de cosas así y es curioso que en un país en el que hace dos estas enseñanzas son de dos tres cuatro mil años atrás que hace dos tres cuatro mil años estuvieran haciendo eso practicando eso honorando a la mujer y ahora yo que sé la maltratan y la tratan fatal y el sexo es algo como tan sucio tan cerrado para tener hijos y ya es muy raro como hace tantos años ya teníamos eso pero es interesante yo veo algo muy bueno que es que cuando ves estas enseñanzas del tantra o del yoga o la meditación son enseñanzas que tienen miles de años pero parece que fueron diseñadas para ahora para este momento porque es como que vamos todos estresados que no tenemos atención en nada y de repente viene alguien y te dice respira y pon atención en lo que estás haciendo y dices wow esto lo inventaron para la sociedad que tenemos ahora estresada corriendo de aquí para allá o sea que las enseñanzas tanto del budismo en la parte de meditación como del yoga o del tantra creo que son súper adaptadas para este tiempo y sí animar a toda la gente que pueda a ir porque cuando el otro día le pregunté a Rafa por ejemplo que me dijera algún libro y él me dijo me pareció muy interesante y lo comparto con vosotros y es que él decía que es mucho mejor ir a un taller y es verdad porque yo me leí un par de libros y sí aprende lees técnicas cosas hay uno para hombres que se llama uno de mantachía que es un profesor que esto es taoísmo es la parte china de las enseñanzas pero es muy parecido sobre todo físicamente que se llama el hombre multiorgásmico y en ese específicamente explica muy físicamente qué músculo tienes que apretar cómo respirar es muy práctico para un hombre está muy bien para la iniciación para un hombre pero realmente es algo que se transfiere y que siempre se ha hecho de manera oral y de manera interactiva digamos entonces ir a un taller es lo más bonito porque la energía que se genera también potencia mucho y la verdad que si alguien tiene la oportunidad de eso en Colombia está la escuela de un amigo tiene una hay una escuela de Agama en Sogamoso Sogamoso se llama creo a 3 horas de Bogotá y ahí está la escuela de mi amigo que se llama Agama que es la misma escuela en la que yo estudio en Tailandia pero tienen una pequeña una pequeña escuelita allí en Colombia y hacen un curso de yoga y hacen de vez en cuando también talleres de tantra y tal que son muy buenos como que realmente pueden cambiar de la vida alguien en un fin de semana o en una semana sin dudarlo bueno y tú vas a estar en Colombia próximamente ¿no? yo quiero sí voy a estar creo que en septiembre octubre lo pasaré por ahí y quiero ir a la escuela con mi amigo con Juan para pasar por ahí un tiempo y ver en qué le puedo ayudar y ver un poco porque es pequeña todavía ¿no? y la mayoría de cursos aún son en inglés porque él abrió la escuela y no encontraba pues a lo mejor no había tantos colombianos interesados en el yoga aún supongo que ahora está creciendo estará pasando un poco con en España ahora es el boom ¿no? que hace 5 años el yoga era una cosa de frikis con la cabeza rapada rara y ahora en cada barrio hay una escuela en cada sitio festivales no sé qué como que estamos abriendo mucho a eso me imagino que en Colombia será muy similar entonces él todavía los cursos los está haciendo en inglés porque no tiene gente suficiente pero bueno la idea es un poco ayudarle con eso que cada vez vaya más gente y que en el futuro puedan hacer cursos para colombianos o para gente que está por allí que quiera hacerlos en español también ¿no? eso sería lo ideal bueno y tus talleres de hombres en ellos trabajas el tema del Tantar también? pues sí que hay una parte en la que sí que pues yo comparto un poco mi experiencia ¿no? yo no soy ningún profesor de Tantra ni ningún maestro me quedan muchos muchos años de práctica y de seguir aprendiendo para poder ser un maestro realmente ¿no? y poder enseñar esto pero sí que puedo compartir un poco un poco mi camino y lo que he aprendido hasta ahora que es un montón y cómo me ha cambiado a mí la conciencia de todo esto y es muy muy inspirador ¿no? yo también por las primeras veces que hablé con un hombre y me dijo yo no ya juro wow ¿cómo? y eso cómo se hace es muy inspirador a veces ¿no? entonces sí que no es el centro de los talleres pero sí que es una parte muy interesante quizá debería utilizarlo como foco principal y vendría más ¿no? pero no sé para mí mis talleres son un poco para que el cambio venga de dentro ¿no? de que un hombre se conozca un hombre evolucione desde su persona y a partir de ahí pueda entregar más a toda la gente que tiene alrededor a sus mujeres a sus hijas a sus hermanas a su madre a quien tenga alrededor ¿no? y esa parte sexual es una parte muy importante y para el hombre al final para estar satisfecho personalmente y la mujer igual necesitas tener esa parte también satisfecha ¿no? y es mucho mejor ¿no? todo el mundo está más contento cuando tiene unas buenas relaciones sexuales y unas buenas relaciones sentimentales sí bueno Francisco pues te iba a o sea la última pregunta te iba a hacer ¿qué le recomendarías a alguien que quiera empezar? pero bueno creo que ya ahí no lo mencionaste con el tema del libro y lo de hacer cursos o talleres presenciales que soy muy de acuerdo o sea creo que esa parte presencial también ayuda a afianzar ¿no? y ya luego pues la exploración cada uno por su camino sí sobre todo que busquen alguien de confianza alguien que tenga unas buenas no sé ¿no? porque esto también es algo que es muy personal y es muy específico y es muy de encontrar alguien que te dé muy buena muy buena energía que te dé muy buen rollo y hacerlo con esa persona y si encuentras a alguien y tienes una más experiencia que no es tan buena pues buscar a otro y ver las opciones que hay ¿no? hay un montón en Europa hay muchísimas posibilidades ahora retiros cursos es algo que está está explotando y en América seguro que también sé que hay también sitios si lo buscas en los que lo puedes encontrar y yo sí que animo a todo el mundo que tenga esa curiosidad de ver si hay algo más en toda esa parte sexual y al final es lo que hablábamos el tantra incluye un montón de cosas más pero probablemente la sexualidad sea la mejor forma de entrar primero porque es la cosa más entretenida más divertida y segundo porque es algo que todos hacemos porque a lo mejor si yo te digo que te vas a meditar ocho horas a un tal me dices pero si te digo que te metas en la cama con tu pareja y que hagas un ritual y que hagas esto y hagas lo otro a lo mejor como que eso tiene más ganas te provoca más entonces pues sí eso abrir eso yo creo que es una puerta muy bonita conozco mucha gente a mí personalmente y mucha otra gente a la que le ha servido mucho le ha ayudado mucho a conocerse a sí mismo porque aquí hay una parte que primero te tienes que sanar tú y desde esa sanación personal desde ese crecimiento personal puedes acompañar a otra persona puedes llegar a esas cosas más profundas no hay que olvidar que al final es algo súper personal de cada uno y primero uno se cura y luego lo comparte con otras personas es súper bonito bueno Francisco pues muchas gracias por tu tiempo por hablarnos de este tema pues a mí me quedaron muchas preguntas todavía pero nos tocaría hacer una segunda una segunda charla en unos meses o en un par de años que yo sepa más pues hacemos otra sí sí y pues muchas gracias no sé si quieres decirnos algo más nada que muchas gracias por esta oportunidad a mí es un tema que me encanta y yo lo hablo con todo el mundo porque me parece como también es un poco mi misión o algo para mí es yo todo lo que aprendo me gusta compartirlo y esta es una parte que es súper desconocida que casi nadie conoce o muy poca gente entonces es muy bonito poderlo compartir y sobre todo con los hombres yo veo que hay un poco dos momentos ahí el hombre en el que le cuentas esto y te dice no yo no lo necesito yo soy un amante es buenísimo y tal se cierra como así como parece que le estés acusando de que es mal amante o algo así cuando no tiene nada que ver tú puedes ser un amante increíble e incluso esto es algo también te digo que mucha gente lo hace de manera natural yo he oído muchas chicas decirme yo estuve con un chico que hacía eso y que a lo mejor eyaculaba porque tampoco es que sea esto no puedes eyacular nunca o lo que sea pero como que él me llevó a eso o yo con él llegué a ese estado o sea esto es algo que todos tenemos y mediante tu propia exploración lo puedes alcanzar el tantra simplemente te enseña a lo mejor unas técnicas para llevarte pero esto es algo que cualquier persona lo puede hacer de manera intuitiva a lo mejor o practicando o explorando entonces y luego está ese otro hombre que cuando le empiezas a hablar abre los ojos y dice eso como es y como el que está preparado para eso o que está interesado y eso es la gente con la que yo estoy intentando trabajar con hombres que están ahí como con ese despertar con muchas ganas de evolución y con mucha curiosidad igual con las mujeres hay mujeres a las que le cuentan eso que es no 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 fuera fuera y otras es como que wow y eso de que va y como hay que hacer y yo creo que es en cada momento cada persona y cada uno tiene su camino y elige el que tenga pero si lo compartes con más personas pues hay más gente que puede interesarse en esto y esperemos que muchos se interese pues nada muchas gracias Francisco y pues estamos hablando por ahí próximamente muy bien muchas gracias un abrazo hablando de sexo y Gracias.